Cuando se creó la red de bosques de escuela, éramos como que sembramos árboles en diferentes lugares, así del territorio, que son los bosques de escuela, que están en un poco el Chocó, que están en Intiyacto, en Santa Lucía, en Mindo, en Mashpi. Entonces esos árboles tienen sus raíces que han ido creciendo poco a poco y creo que hoy en día lo que vemos es que hay una mayor interconexión. La red de bosques de escuelas de Chocó Andino juega un rol súper importante en fortalecer y crear esas bases de la gobernanza del territorio. La gobernanza es clave, uno piensa que es algo así como del gobierno, del Estado, lejos, pero la gobernanza para mí es esa compleja relación entre las personas, los colectivos, dentro de un territorio. Entonces tenemos unas raíces súper profundas que están vinculadas a la defensa del territorio, a los valores más profundos de realmente, ¿no es cierto?, esta visión de querer conservar los últimos remanentes de bosque de Quito, del Ecuador, del Chocó Andino, que son muy pocos ya en el mundo. Luego hemos tenido alianzas estratégicas también que han acompañado desde el inicio, ¿no?, que la Fundación Maimana, por ejemplo, donde son, han sido organizaciones que han apostado en abrir ese eje de educación entre todos, porque hasta entonces estábamos en conservación, restauración, siempre esa parte ambiental, y de pronto ese eje entró uniendo todo eso, ¿no?, y es súper importante, porque une temas de gobernanza, une conservación, restauración, género. La educación es transversal, ¿no? Como red creo que uno de los mayores logros de estos siete años ha sido posicionar el tema de los bosques de escuela, no solo en el territorio, sino básicamente a nivel también nacional, se puede decir, hemos firmado algunos convenios con el Ministerio de Educación. La red de bosques de escuela ha fortalecido el trabajo dentro de las instituciones educativas, desarrollando prácticas innovadoras para fomentar lo que es la conservación, la revalorización de la tierra. Todo el Ministerio ha visto un potencial, una red como nosotros hemos visto, un aliado importantísimo para poder entrar a las escuelas, para poder traer a los niños con responsabilidad, seguridad, dentro de un programa sólido, ¿no? Estamos trabajando ahorita con la unidad educativa de la NEGAL, que es la unidad educativa de nuestra parroquia, y una escuelita cerca que se llama Escuela Manuel Mateos. Nos encontramos con los niños por lo menos una vez al mes, y estamos con temas de investigación, temas educativos que tienen que ver con el medio ambiente. Entonces, este club ha hecho un poquito recapacitar también incluso a los docentes. Acá, de las instituciones educativas, es decir, ok, son niños que se ve que están aprendiendo algo, que se ve que están causando un impacto dentro de sus compañeritos, y nosotros también queremos. Entonces, eso ha sido súper chévere. O sea, ha sido como, estos niños se han vuelto inspiración. Como nosotros tenemos este fuerte de trabajar más que todo en aves, eso siempre ha sido nuestro vínculo para hacerles llegar esa pasión por la naturaleza a los niños. Entonces, hacemos observación de aves, les enseñamos cómo identificar, cómo observar y ver los diferentes detalles, soltarles a una ave y cuidarles, porque solo cuidan lo que aman. Cada bosque escuela dentro de la red, ¿no es cierto?, tiene ahora un impacto mayor. Más niños, niñas, jóvenes, mujeres, adultos, campesinos, van y visitan estos lugares porque son espacios de aprendizaje. Que no es simplemente sembrar una idea, sembrar una semilla y poner una acción, es como que generar todo un cuidado alrededor de ese espacio y ir restaurando también otras cosas. Entonces, básicamente, a la final, siempre queremos llegar a ser un bosque, porque es como un sistema en equilibrio y genera abundancia. Una inspiración que eleva la red de Bosque Escuela de Chocóndino es reconocer el bosque como la maestra, ¿no?, la verdadera maestra del cuidado de la vida. La verdadera maestra, ¿no?,